Hoy voy a pasar 24 horas con manos pequeñas Lo primero que voy a hacer es ver cómo reaccionan todos a mis nuevas manos Se escuchan mis hijos ¿Qué hacen, pequeños? Hola, Martita Hola ¿Me puede pasar un poquito con agua? Sí Me estoy haciendo pim-pí Me voy a tener que limpiar, obviamente Les denme suerte, por favor, no sé cómo... ¿Cómo voy a hacer que esto pase para ellos? Y vamos ¡Linduras! Hoy es viernes de nuevo video ¡Woo! ¡Linduras! Like si notan algo diferente en mí Les voy a dar una pista Vean mis ojos La nariz Vean algo raro Ya sé que no Sé que no se nota fácilmente Pero como ya leyeron el título Hoy voy a pasar 24 horas con manos pequeñas Voy a hacer muchas actividades con estas manitas Así que comencemos ya Lo primero que voy a hacer es ver cómo reaccionan todos a mis nuevas manos Vean Te escuchan mis hijos ¡Holis! Hola Ahorita vengo, voy a la cocina ¿Qué? ¡No! Mira, mira, por el paso ¡Hola, Martita! Hola ¿Me puede pasar un poquito con agua por eso? Sí O yo le echo agua, mejor pásame el vasito Aquí está ¡Qué pasó, Martita! ¡Qué pasó, Martita! ¿Por qué la asusté? ¡Ay, qué es eso! ¡Qué lindo peinado, eh! Venga, ¿qué onda con tus manitas? Son mis buenas manos el día de hoy ¡Chocola! ¡Chocola! Eso no me lo esperaba ¿Me hago un masajito? Sí Sí, para relajarme el susto Sí, creo que la vi muy asustada, Martita Sí, sí te pasaste ¿Y esas manitas qué traen? Aquí en mi cocina ¿Aguien se me va con esto? ¡Ay, no! Ok, bueno, hubo buena reacción aquí en la cocina Me gustó, Martita Me gustó su reacción Ahora vamos a ver cómo reaccionan mis hijos Vamos ¿Qué hacen, pequeños? Hola, hermoso Hola Hola ¿Qué sucede aquí? Hola, princesa hermosa Un besito Hola, lindo Hola ¿Qué pasa? ¿Por qué no está bien? ¿Por qué tiene mano? Hola, mucho gusto Hola Las manos de mamá Mucho gusto Tengo miedo, güey ¿Te gustan mis manitas? Tu mamá sufre un accidente No, no, no Serán mis manos por 24 horas Esas son sus nuevas manos Yo no voy a tener manos grandes Esas son mis nuevas manos ¡Sí! No, por favor, Dios, no Son más pequeñas que las tuyas Mamá, ¿por qué? Son mis manos Tengo manitas Pero antes de las manos Hay que ayudarle Necesito una liga para sostener esto Es que tu mamá es una muñeca, Kima Sí, ya soy una muñeca Me estoy convirtiendo en una muñeca ya Todo su cuerpo se va a hacer así ¿Te gusta? De plástico Y todo mi cuerpo va a ser así Y mi cara de plástico ¿Quieres ser una mamá muñeca? ¿Me muerde, mamá? Siento, siento ¿Me muerde, mamá? Muérdala Me dolió, me dolió, me dolió Tengo una maravillosa idea Espérenme, aquí les voy a traer Esperen, esperen, esperen ¡Guau! ¡Qué valga de ella, mamá! Aquí tengo todo lo que necesitamos para hacer ¡Slime! ¡Slime! ¡Sí, slime! ¡Hagamos slime! ¡Hagamos slime! ¡Hagamos slime! ¡Bailando! ¡Hagamos slime! ¡Hagamos slime! ¡Hagamos slime! ¡Bailando, Juanito! Lo que quiera hacer slime tiene que bailar ¡Hagamos slime! ¡Hagamos slime! Aquí tengo todo para hacer slime pequeñitos ¡Qué divertido! ¡Hagamos slime! ¿Por qué? Está como y quiere morir ¿Te gusta? Sí ¿Qué se siente ahí? Nada ¿Nada? ¿Qué es esto, mi mano? ¡Hagamos slime! ¡Ay, qué jugar! Va por el puente, sale una cepillera ¡Hagamos! Sale pepito con tu chiquito ¿Verdad que toca bien? ¿Verdad que toca mal? ¡Porón, pom, pom! Sigue terriendo, viejillo, barrigón Si te ríes o te mueves, te daré un coscorrón ¡Mira! ¡Ah, no viste! Masajito de rostro Masajito ¡Qué bonitas orejitas! ¡Qué bonita naricita! ¡Qué bonita manita! ¡Qué bonita manita! Ok, vamos a comenzar a hacer slime, chicos Lo primero que vamos a echar es el pegamento ¿Me voy a pegar esto? Sí, mi amor, por favor Gracias, a ver, ahora yo lo he hecho Tú me ayudas a abrirlos y yo los he hecho, ¿ok? ¿Me tengo que caer? Espero que no hayan ¡Ay, mamá! ¡Ay, mamá! ¡Qué hermoso! ¡No, se le cayó! ¡Papá se le cayó! No pasa nada, mi amor Ella tiene que aprender a usar sus nuevas manos porque... Tiene que hacer muchas cositas con esas manos ¡Espera! ¿Qué? Ahí está, mira, hija Lo estoy logrando, ¿verdad? Así o más pegamento Más Más Listo Se acabó Ahora vamos a echar bicarbonato, chicos ¿Me pasas el bicarbonato, Juanito? ¿Ves el que está aquí? ¿El blanco, por favor? No Y yo le he hecho No sé cómo le voy a echar, pero... Voy a intentar esto Sí, lo estoy logrando, lo estoy logrando Ya, con eso, chicos, con eso ¿Les gustaría poner de una vez brillantina? Sí Yo quiero un rosa Yo este Yo quiero un rojo ¡Ay, me gustan todos estos colores! Voy a intentar abrir esto, a ver Mis nuevas manos son demasiado resbalosas Y no puedo abrirlo ¿Me hicieron? Sí, mi cielo, por favor Creo que se han cambiado los papeles hoy Gracias, mi amor Hola, quiero este Van a hacerles mucho De muchísimos colores Sí Oh, my God Ok, échéselo, Juanito Ya vengo Ahora vamos a revolver, chicos Oh, my God, ¿se le cayó? No sé si mejor meter la mano y... Lo voy a hacer Oh, wow, 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 wow Y este te va a hacer la mano Sí, ahorita me lavo las manos y ya Como si nada hubiera pasado ¡Wow! Muchísimos colores, ¿verdad? Me encantó Uy, sí, yo lavo A ver, chicos ¿Qué color quieren para el slime? Hay rojo, azul, verde y amarillo Yo quiero... Ok ¿Me ayudas a abrirlos? Porque sé que no voy a poder abrirlos Lindras, no crean que siempre me van a ayudar Ahorita ya voy a tener que hacer las cosas Yo solita Sin ayuda de nadie Ni tuya, ni tuya Podría ser el fin del hombre a reyes Pero a ver, vamos a ver cómo me da Ok Por el momento, mi amor, echa el colorante A ver, yo te ayudo, yo te ayudo Yo te quiero ayudar Yo te quiero ayudar Y yo en la mano Oh, esto está muy duro Creo que con ese colorante está bien Ay, no había visto que se había caído Pensé que todavía lo traía en las manos Es que no siento No tengo sensación en mis manos Así que pensé que yo me traía en las manos todavía Ay, Dios Bueno, ¿qué se le va a hacer? Mamá, ¿te lo abro, Juanito? A ver Déjamelo, intentaré abrítelo No, mamá Ni siquiera lo intento Yo te lo abro, mi amor No, 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 no Ven, nomás, mételo aquí A ver, sosténlo Por favor, amor, ayúdenle, Juanito También van a ponerle todos los colores Y se va a hacer negro, chicos Ten, para que le eches Listo, Juanito Yo lo revuelvo Mira todos los colores que se ven ¿Cómo se van a ver mis manos manchadas de verde? No, no, no Muy bien Ahora hay que echar el líquido de lentes de contacto ¿Me lo pasas, Juanito, por favor? Sí Ahí está, mira Ahí ¿Paso se abre? Sí Yo lo abro Pero es que lo viento todavía ¿De dónde se abre? ¿Te ayudo? Mira, mi amor, sí puedo Espera Bueno, no, no, no Apenas voy comenzando y me estoy frustrando con esto ¿Ya qué ha hecho? Sosténmelo y yo lo abro Fuerte Fuerte A ver, voy a echarle lo que creo será necesario No, se me está cayendo aquí Soy un fracaso Voy a echarle un poco más de bicarbonato Pero ya con la mano así directo Ya, Juanito, eso es más que suficiente Ok, entonces no es bicarbonato lo que le hace falta Más de esto Pero no puedo echarlo bien Mi blusa Yo puedo, yo puedo Yo puedo Bueno, lo intentamos Este ¿Me quieres ayudar? Tú puedes, tú puedes echarle, échale Pero con fuerza le tienes que apretar Eso, 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 eso Eso, 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 muy bien No, no puedo Ay, caray, se está haciendo slime Rafa está a poco Amor, lo que puedo de tu ayuda Échale, por favor Mucho El peor slime del mundo, Lexis Aquí se atoró con razón Yo no podía hacerlo A caray A caray A caray, caray, caray A caray, caray, caray Ah, caray ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Está tapadísimo No, déjame mojarte otro Estoy a punto Ya se meto Qué tragedia Sí, hago esto Pues creo que el slime le da estilo a mis manos ¿Verdad? ¿Tú qué opinas? Se ve bien, ¿no? ¿Te peino con mis manitas? ¿Así? No, es que me va dando Ah, bueno, cuando mis manos ya estén limpias ¿Qué he hecho yo para ganarme este desprecio? Ya, 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 ya Ahora sí se está haciendo slime Vean Ya está quedando Sí nos está quedando, chicos Chócala Chócala Eso Nos está quedando muy bien este slime Creo que después de eso me voy a tener que cambiar la voz Tengo manos Manos, tengo manos Y son estas Mira, Juanito Oh, 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 oh Tengo más de bicarbonato Sí, estoy sudando Quima, cuidado Cuidado, Quima, no Mi cabello Mi cabello Chicos, no hay que movernos Esto ya parece una telaraña Estamos haciendo un desastre en la casa Auxilio ¿Qué está pasando? Se está saliendo de control A ver, chicos Ya Mente Blanco No vamos a jugar No vamos a correr de allá para acá Solamente aquí, ¿ok? Solamente ¿Ok? No creo Oh, ok, ok, ok Esto ya está quedando Miren esto Siento como que estoy haciendo alguna pócima Más con estas manitas Bueno, sí es una pócima, de verdad Pero una pócima como de... ¿Les gustó el slime? Miren ¡Wow! Parecen telarañas, Quima Cúrtalos Qué bien nos quedó este slime Es divertido Cúrtalo Bueno, slime terminado Espero que esto se quite fácilmente ¡Oh, Dios mío! Sí se está quitando Un poquito de jabón No es tan fácil entre los dedos Esto ha sido raro No está mal Se quitó bastante De mis manitas Solamente que aquí queda una línea Espero que alguien me ayude Ahorita a quitarme esto Bueno Me voy a preparar Un sándwich Ojalá me salga Estuviera haciendo chanquitos No se ve Pero estoy haciendo chanquitos Primero Pan Ok, ok Bien, bien, bien Comenzamos muy bien Voy a echar Mayonesa Mayonesa La mayonesa está toda Más fuerte Que la voy a tener que pegar Un poquito Un poquito para que baje Se cerró Bien, 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 bien Excelente, excelente Veamos Listo Ok Creo que me va a salir muy rico Este sándwich Tengo hambre Me estoy dando el lujo De ponerlo en todos lados Vean, vean Me siento como el chucky Creo que ahí está muy bien De mayonesa Eso Tilly Eso Qué asteri Qué asteri Bien, bien, bien Voy a poner Un par de jamoncitos En mi sándwich Veamos Ya, 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 ya Eso Hasta me está quedando bonito Quesito Voy a tener que usar Otras técnicas Creo que el queso Está un poco derretido Como que estaba afuera A ver Espero que cuando lo ponga aquí Se vaya A ver El sándwich Y se despegue El plástico A ver Pero bueno A ver Vamos a pasar así Eso, eso, eso Eso, eso Eso, eso Ahora Voy a poner un poquito De vegetales Y para agregarle Un poco de picante Le voy a poner Rico Bastante rico Delicioso Ahora cerramos el sándwich Lo hacemos Sándwich Una Dos Tres Vamos a aplastarlo un poquito Perfecto ¿Cómo lo voy a agarrar? ¿Quién sabe? A ver Ahí va Mis felicitaciones al chef Un poquito de agua Esto ya no es divertido Es triste Y no pasa nada ¿Eh? Todo está bien ¿Qué son? ¿Por qué? Se está moviendo un poco Uy, se está moviendo Se está moviendo Uy, se está moviendo ¡Lo logré! Ok A tomar Tango Si es que me queda agua Quiero agua Quiero agua Listo Pues ahora Voy a pensar Voy a pensar En qué hacer Para que este 24 horas Sea más divertido Así que Acompáñenme ¡Bup! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Me quiero meter a la piscina, así que me tengo que cambiar Espero que sea fácil cambiarme con estas manitas Acompáñenme en esta odisea Primero me voy a quitar los tenis Tenis, fuera Ahora las calcetas ¿Por qué me puse estas que están bien apretadas? Necesito subir el pienazo Sí, se puede, se puede lograr Sí, calceta, fuera ¿Otra calceta? Ya pudimos una Eso Ahora el pantalón Primero el botoncito Gracias a Dios no he tenido que ir al baño Lo logré, lo logré Lo logré, lo logré Ahora pues ya no pueden ver lo que sigue Así que esperen aquí Listo Listo Listo, linduras Ya estoy lista para la piscina Pero adivinen qué Me estoy haciendo pipí Rico Lo voy a tener que limpiar, obviamente Les denme suerte, por favor No sé cómo ¿Cómo voy a hacer que esto pase para ellos? Aquí vamos ¿Qué? ¿Qué cojo daño? Esto es mi extraño Se me está resbalando Se me está resbalando Se me está resbalando Ahora sí A la piscina De la piscina No 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 Me voy a meter a bañar y me voy a poner pijama. Así que sigan viendo. Que sexy ¿Qué se siente? Vamos a un masaje en los pies Que chistoso se ve de cerca Mira Kima, tu mamá lo que está haciendo Masajito de dedo ¿Por qué el agua se mete? Mira, esto es un masaje Linduras, ya tengo pijamita Llegó la hora de dormir La verdad ha sido demasiado difícil usar esas manitas Para todas las actividades Que hice hoy, ¿verdad? Chócala pues Se concretó, concluyó Chócala Lo he logrado, me siento orgullosa de mí Pero bueno, voy a terminar este video Porque ya necesito usar mis manos reales ¡Los extraño! Así que Dios nos los bendiga mucho Les mando un beso y nos vemos la próxima semana Si me extrañan antes Mándame un mensaje por Mi Instagram Adiós, linduras, los amo Bye ¡Woo! ¡The quirió! ¡Aった! Oh La ¡Oh La La